Buenos días, buenos días amigos, déjenme verificar que estoy conectada y en efecto no he estado conectada el audio que yo, que me gusta tener con ustedes, buenos días, espero que estén muy bien, que estén disfrutando todavía los que tienen ese chancecito de estar libre en estos días, discúlpenme aquí porque estoy enviando al aire, literalmente al aire, una invitación para conversar, para que alguien converse con nosotros, uno de nuestros invitados del día, hoy, voy rapidito y discúlpenme, pero ahora recién hablando con ustedes me envían el número, el email, aquí está. Ahora sí amigos, ahora sí, ahora sí podemos conversar tranquilamente, todos nuestros invitados están debidamente invitados a través de los emails que me enviaron. Good morning a Jet Carlos, good morning, good morning a Wilfredo Díaz que siempre está pendiente, buenos días para todos y feliz comienzo de semana, buenos días también a Alicet Ramos, Ángela Carrero, buenos días, Heidi, huepa, hacía una semana que no sabía nada de ti, ni tú de mí. Buenos días, buenos días, Grisel Ramos, gracias por estar conectada con nosotros, Camille León también, gracias por estar, mira, tomándose de su cafecito conmigo esta mañana. Lo extrañé, pero necesitaba ese brequecito familiar y no fue como que estuve libre del todo, estuve, tuve, tuve trabajo mientras estaba, mientras estaba fuera, porque la operación de Noticel continúa independientemente de donde yo esté y nuestros compañeros continuaron haciendo un excelente trabajo como siempre. Javier, gracias, Javier, ay, Dios mío, Máximo. Ese mensaje de Máximo diariamente me pone mal de los nervios. Máximo, buenos días, espero que estés bien. Máximo es uno de los que todavía está luchando que le llegue el desempleo 11 meses sin cobrarlo y sin que el Departamento del Trabajo le dé cita, eso ya a mí me da vergüenza. Marilene Ann desde Allentown, Pennsylvania, gracias por estar con nosotros. Ángel Rubio, buenos días también. A Mary Ann desde París, gracias por sintonizar siempre el Pulse de la Mañana, me alegra mucho que te informes sobre lo que pasa en tu patria a través de este informativo. Muchas gracias por darme ese honor. De hecho, tengo un amigo que lleva unos días por ahí, lleva como una semana por allá por París y estoy totalmente envidiosa. Mauricio Quintana me escribe desde Brandon, Florida. Buenos días, buenos días a mi niño. Bienvenida hacia mi tierra. Buen día y gracias por informarnos. Claro que sí, cómo no. Migdalia López, tenemos temas importantes para Migdalia y para todos ustedes en el día de hoy. Buenos días a Erasmo desde Coamo. Te extrañé durante estos días, Erasmo. Buenos días a Evelyn Plaza, que siempre está pendiente. Buenos días desde Ponce. Buenos días, Ángela. Claro que sí, vamos a comentar lo que ha estado ocurriendo en Rincón. Como no, vamos a hablar de eso. Vamos a ver un pedazo de lo que ha estado ocurriendo en Rincón y también vamos a tener a las 7 y cuarto una entrevista con el expresidente del Senado, Tomás Rivera. Gracias, que tuvo ayer expresiones muy fuertes con relación a lo que está ocurriendo en Rincón y otras partes de Puerto Rico mientras el crimen sigue en aumento a las 7 y 30. Vamos a hablar, amigos, y esto es inevitable. Vamos a hablar a las 7 y 30. Tenemos que hablar del COVID. Hay gente que le molesta que hablemos del COVID porque piensan que esto es una gran componenda social en contra de las personas que no quieren vacunarse. Yo simplemente les voy a traer hoy a un infectólogo que va a hablar con ustedes sobre esa alza en positividad de casos de COVID. ¿Por qué? Porque la positividad ha aumentado hace poco menos de un mes, estaba en 2% y hoy ya está en 6.9%. Ustedes saben lo que ocurre cuando llegamos al 10, al 10. Cuando llegamos al 10% es que empiezan a tomarse las medidas restrictivas y eso, pues, estamos cerca ya, estamos ya en el 7. Así que vamos a ver qué va a pasar. Y a las 7 y 45 vamos a tener una conversación con nuestro compañero de Noticel, Lester Jiménez, que es un editor de mesa y es un tremendo, es experto en deportes. Y vamos a hablar un poco, un poco más livianamente sobre lo que ha ocurrido hasta el momento en las Olimpiadas. Buenos días a Tito Rivera, a Eliezer Carrasquillo, buenos días a Magali Carrión. Te extrañé también yo, gracias. La verdad es que cuando digo que los extrañé, los extrañé de verdad. Tenía hasta conversaciones con mi esposo, de la gente que se conecta con frecuencia, así como Benita. Tenemos un grupo ahí sólido de gente que nos sigue por la mañana y estoy bien contenta con eso, súper contenta. Serrot nos pregunta qué ha pasado con la ley 90 de acoso laboral. No lo sé, pero lo voy a anotar aquí para preguntarle al licenciado que siempre nos acompaña aquí en el push de la mañana, al licenciado Jaime Zanabri. Así que Serrot, pendiente para mañana para tenerte esa información. Buenos días a Bruni Cancel, que está conectada desde Kentucky. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Wilson Rivera. Reinaldo desde Tennessee. Uf, debe hacer un calor en Tennessee bien bueno. Se me ha perdido, me ha perdido. Y Boncenteno, buenos días a Norberto Cancel. Que le pide al gobernador que detenga un posible baño de sangre en Rincón, porque él sería responsable. Bueno, hay unos responsables más inmediatos de eso. Vamos a hablar con el expresidente del Senado, Marilyn Ann. Hay personas que dicen que no está aprobada por el que no se vacunarán. Irán Díaz, gracias por seguirnos. Tú eres uno de esos grupos fuertes que está todas las mañanas aquí con nosotros. Buenos días. Sí, Alfredo Román, vamos a hablar del muro de Rincón. Claro que sí. Vamos a hablar de todo eso que me están pidiendo. Milixa desde Texas. Anoche hubo un bloqueo de la policía en Rincón, nos dice Ángel Rubio. Marilín Ann, mercado, tal vez viaje a Puerto Rico, bien. Belia, buenos días a Belia, buenos días a Manuel, buenos días a Luz Dominici. Muy buenos días a Marisol Rodríguez, a Wanda Galarza y a Pedro Jorge desde Florida. La realidad, amigos, es que esta semana comienza medio extraña, porque ya hay gente de vacaciones, todavía como que la gente no está totalmente activa en el trabajo, ¿verdad? En medio no solamente de la pandemia, sino del verano, del verano de nuestros niños. La verdad es que anoche, este fin de semana hizo un calor brutal y está el polvo del Sahara. Me había tenido bastante afectada en estos días. Ayer cayeron, por lo menos aquí, yo no sé en sus áreas, pero por lo menos aquí cayeron rayos y centellas, pero rayos y centellas, literalmente rayos y centellas. Llovió muchísimo, hubo truenos, yo tenía terror de que se fuera la luz, pero ya eso lo estamos resolviendo, lo estamos resolviendo en este hogar y estamos en la onda de Winmart Home. Llegó el concurso más sexy del año a firmar con Winmart Home. Automáticamente estarás participando del concurso firma y vámonos, edición sexy, donde dos ganadores tendrán la oportunidad de escoger el modelo Tesla de sus sueños, pero solo uno se llevará 20 mil dólares en efectivo. Escoge entre el Tesla modelo S3, X o Y, con 20 años de experiencia para garantizar el mejor servicio e instalación. Cotiza con confianza llamando hoy al 787-395-7766. Ya lo saben, uno se llevará 20 dólares en efectivo y el otro se llevará un modelo Tesla que podrá elegir entre el modelo S3, X o Y. Así que, móntese en la onda de Winmart Home, porque aquí el servicio robusto nos puede fallar en cualquier momento. Amigos, quiero, en unos minutos voy a estar hablando con el expresidente del Senado, el líder del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Tomás Rivera Chatz. Mientras tanto, les invito a que vean, por favor, nuestra portada. Hoy es una portada muy interesante que hemos trabajado para usted. Usted sabe que hay mucha gente de vacaciones, pero nosotros no somos, no estamos en ese grupo. Nosotros estamos trabajando como corresponde. Hoy tenemos en nuestra portada la Fiscalía pide protección para sus testigos en el caso de Andrea Ruiz Costa. Es una historia que trabaja nuestro compañero Oscar Serrano y nosotros vamos más tarde a mostrar un poco, más tarde, luego que tengamos esta entrevista con el senador Tomás Rivera Chatz, vamos a mostrar un poco de esta, de esa vista de Andrea Ruiz Costa que, como ustedes saben, es pública. Buenos días a Paul Chicaiza desde Ecuador. ¡Wow! Gracias por sintonizar el push de la mañana desde Ecuador. Y a Rafael Martínez desde Hartford, Connecticut. José de la Cruz, buenos días a ti también. Muchas gracias por sintonizar el push de la mañana. Y Víctor Hernández dice que lo más importante ahora en Puerto Rico es la corrupción que existe en Rincón. Por favor, dedicar el mayor tiempo. Víctor, te tengo que decir que si has estado escuchando y viendo a Noticel desde la semana pasada estuvimos constantemente en Rincón, entrevistamos, estuvimos presentes, muy presentes. Hemos tratado este asunto de una manera muy seria. Sí tenemos una reacción inmediata hoy del expresidente del Senado, pero definitivamente sí. Si has estado pendiente, Víctor, a nuestro contenido, te darás cuenta que es un asunto que hemos tocado con mucha, mucha seriedad. Otra de las historias, amigos, que tenemos durante el día de hoy en la portada es que el COVID-19 en el día de hoy no se presentan muertes y hay baja en las hospitalizaciones, pero hay 124 casos nuevos confirmados. 124 casos nuevos confirmados que se presentan en el día de hoy. Como ya ustedes saben, a las 7 y 30 vamos a estar hablando con el infectólogo Lemuel Martínez para que nos hable de ese aumento en la positividad. Además, bajaron las solicitudes nuevas de desempleo en Puerto Rico. Es una historia que nos tiene el compañero Antonio Gómez. Bajaron las solicitudes nuevas. Significa que yo espero, ¿verdad? Espero que sea que la gente esté empezando a trabajar. Y como también nos informa Efe, a la vuelta de la esquina, la pastilla para tratar el COVID, una de las farmacéuticas asegura que la pastilla podría estar este mismo año. La carrera, hay una carrera importante entre varias farmacéuticas para desarrollar un tratamiento en forma de pastilla contra el COVID-19 que está bastante acelerada con una firma japonesa iniciando los ensayos clínicos y sumándose a los gigantes como Pfizer y Merck Sharp and Dome. Amigos, en este momento vamos a, como les prometí, vamos a hablar con él. Y le voy a marcar el teléfono, vamos a ver si me contesta. Yo creo que sí. Al expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Hay alguien ahí que me dijo que no nos quitemos en el asunto este de rincón. No me malinterprete. Hemos estado cubriendo todos los ángulos de este asunto. Todos. Los de los manifestantes, el de Eliezer, por supuesto, el de los residentes, el de la ley y el orden. Son todos. Y cuando digo todos, son todos los ángulos porque todos son importantes. Cuando me dicen, no me quiten, me perdonan, pero no puede ser, no te quites, ¿verdad? No te quites a favor de Eliezer Molina y del movimiento que se manifiesta. Estamos muy conscientes de todos los ángulos, pero si no, no nos vamos a quitar. Lo que no es correcto es que vamos a estar ahí siendo fieles y ciegos, ¿verdad? A otras cosas, a otros puntos de vista que también son importantes en este asunto. Paul Garrido, buenos días. Voy a tratar de conseguir al presidente, al expresidente del Senado, Tomás Rivera. A ver si me conteste, podemos hablar. Claro. Buenos días. ¿Cómo está el senador? Bien, gracias a Dios. Tenés saludos para ti, para la gente de tu equipo y la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por estar con nosotros, senador. Tuvimos ayer la oportunidad de leer unas expresiones que usted hizo con relación a las manifestaciones que ocurrieron este fin. ¿Quién ha estado ocurriendo en Rincón este fin de semana? Así es. En primer lugar, las primeras expresiones que hice es que es lamentable que dos propósitos que son loables. Uno, proteger el ambiente. Y otro, tener disfrutada de propiedad privada. Pues en Puerto Rico, alguna gente quiera que sean inalborizables. Quieran que sean reñidos uno con el otro. Por supuesto que todo el mundo en Puerto Rico quiere proteger los recursos naturales, ambientales, nuestra fauna, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con nuestro ambiente en Puerto Rico. Pues por supuesto que todo el mundo quiere protegerlo. Lo que ocurre es que hay gente que usa eso de excusa para otros fines. Claro. Y sin lugar a dudas, si hay algún permiso cuestionable que se otorgó de alguna manera que no fuera correcta o que de alguna manera tiene algún error, pues eso también es válido reclamar que se corrija, que se rectifique. Pero llegar al extremo de la destrucción, de la amenaza a los ciudadanos que allí residen, que el ciudadano que residen allí no tiene nada que ver con lo que ocurrió, con lo que está ocurriendo en la construcción. Es una persona que compró, ¿verdad? Sin dificultad. Llegar a ese extremo donde amenazan la vida, llegar al extremo donde inclusive invaden el área donde los titulares anidan para manifestarse con altavoces, con luces. De alguna manera perjudicando también ese hábitat. Pues resulta entonces obvio que no es el ambiente lo que se quiere proteger. Que se trata más bien de una pelea o de una reyerta donde el objetivo principal es ideológico, es político. Y entonces ahí le resta mérito realmente a lo que nadie en Puerto Rico tendría reparo en defender, en nuestro ambiente. Y hemos visto que entonces llega gente allí en una actitud y con un comportamiento indeseable. Al punto que las familias tenían por sus hijos, por los miembros de su familia. Y entonces eso le resta mérito a un reclamo que podría ser legítimo, que podría ser correcto. Y esa es la pena. Entonces se concentra un número gigante de policías allí porque la manifestación llega a cientos de personas. Y mientras tenemos muchos recursos de la policía durante el fin de semana, por lo menos hasta ayer en la tarde, había seis asesinatos, varios delitos, robos. Hubo una masacre incluso. Y uno se pregunta, bueno, entonces tenemos que llevar los recursos de la policía a un lugar donde hay una manifestación, donde quizás si estuvieran patrullando en las calles o tuvieran la oportunidad de estar brindando seguridad en las zonas que son de alta incidencia criminal, pues quizás se hubiesen evitado algunos delitos y por supuesto algunas muertes también. Eso es lo triste de todo esto. Y no hay un propósito, por lo que se ve en el comportamiento de estas personas, no hay un propósito genuino de proteger el ambiente, es sencillamente una guerra de clases, los ricos contra los pobres, ¿verdad? Es el agite que algunos medios de comunicación y algunos sectores quieren comentar para provocar caos, para poner a puertorriqueños en pelear contra puertorriqueños. Y eso es lo que me parece a mí que es censurable e impermejable. Ahora, senador, ¿a usted qué le parece el desempeño de Machargo? Porque una cosa sí es, yo entiendo lo que usted plantea con relación a la seguridad, de hecho yo también me lo he cuestionado, ¿por qué tanto oficial, verdad? Y por qué las protestas que no son más organizadas. Pero Machargo, Machargo... Después de todo, es una propiedad privada que está desarrollando un proyecto, entonces ¿por qué la fuerza policíaca tiene que proteger una entidad privada de un proyecto que están haciendo ellos? Ah, que la seguridad es un asunto del gobierno. Sí, pero ¿hasta dónde tiramos la raya? Porque ciertamente si es una controversia privada, pues debe ser otra fórmula. Claro, pero entonces los recursos naturales sí son también un asunto del Estado, y aquí Machargo como que siempre como que pasa con ficha en estas controversias y todavía está ahí. Bueno, Denis, mira, la evaluación del secretario de Recursos Naturales le corresponde a hacerle algo. Es un puesto de confianza del gobernador de Puerto Rico, así que le corresponde a evaluar sobre si consiguieron los permisos correctamente o no, sobre si el endoso de recursos naturales fue adecuado o fue inapropiado, si fueron, digamos, responsables o examinaron con detenimiento el impacto que eso podía tener en la zona marítima terrestre y en el hábitat de los animales que quieren protegerse, de las especies que quieren protegerse. Pues eso es algo que siempre tiene que evaluarse, ¿verdad? Porque ese es un objetivo fundamental de la agencia. Pero lo que ocurre es que los que están alegando ese planteamiento de que en defensa de los piclares, en defensa de las zonas marítimas terrestres, de las costas y de las playas, con su presencia y su comportamiento allí, han afectado y atentado contra la vida marítima terrestre, contra la zona marítima terrestre, contra el hábitat de los que allí están. Así que, ¿verdad? Cuando tú miras el total de las circunstancias de lo que ocurre allí, pues entonces no puedes concluir que hay de verdad buena fe en el reclamo de algunas personas que están allí haciendo actos de violencia y de intimidación con los ciudadanos que viven, que residen en RICOM. ¿Usted también ha denunciado que el Partido Independentista está también reclamando, ¿verdad? Políticamente un asunto en Aguadilla, ¿de qué se trata? Pero ellos, el liderato local de Aguadilla, está oponiéndose contra un centro comercial que se está construyendo allí. Entonces, típicamente este liderato del Partido Independentista lo observamos cuando está el agite. Ajá. Cuando está el agite, pero cuando llegaron los momentos violentos, ¿tuviste alguno en RICOM? No. No. Salen corriendo como los cobardes que son, se ocultan, agitan la pelea, igual en las marchas. En todas las marchas que se han hecho en las diferentes zonas de San Juan, tú ves que el liderato independentista quiere broncearse bajo la luz de las cámaras de los medios noticiosos, y están en primera fila, pero cuando la cosa se calienta, se desaparecen, porque son unos cobardes y son unos hipócritas, que tienen un doble discurso, porque cuando la prensa mostró las imágenes de lo que ocurría en Cuba, donde los hermanos cubanos están pasando hambre, necesidad, y había abuso del gobierno dictatorial cubano contra los cubanos, no se atrevieron a quejarse, se quedaron calladitos. Así que tienen un doble discurso, son unos hipócritas y unos cobardes. Senador, quiero preguntarle, ayer fue el 69 aniversario del Estado Libre Asociado, y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anunció que presentará legislación para impulsar un proceso de diálogo, dijo él, entre Puerto Rico y el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca, para encaminar una solución al tema del estatus, que en pocas palabras, senador, tengo que decir, que básicamente dijo que es un tema que ya cansa. ¿Usted qué piensa? Bueno, pues, en primer lugar, Denis, presidente del Senado, el Senado del Comercio Senado es mi amigo personal, y yo le tengo mucho aprecio, y mucho respeto, pero es el típico líder popular que no quiere reconocer que el ELA es inviable, que no es posible que Puerto Rico progrese en una condición colonial. El ELA que él dice, el sistema actual que ahora ellos hablan, que vivimos, es el que nos tiene la Junta de Control Piscal decidiendo qué ley vale y qué ley no vale, qué ley se puede implementar y cuál no, cuánto cobre el policía, el maestro, el bombero, el camionero, el que dice que puede quitar el plan de reforma de salud, el que dice que puede quitarle derecho a los trabajadores, el que esa Junta que no ha propuesto ni ha provocado ninguna iniciativa para el desarrollo económico de Puerto Rico, ni mucho menos, luego de cinco años, ha logrado ubicarnos, ¿verdad?, en una posición para desarrollo económico, para revisar a los mercados financieros y para salir de la quiebra, porque proponen una disciplina fiscal de que el gobierno no gaste, lo cual te parece correcto, pero el gasto de la Junta es sorbitante. Ellos le piden al gobierno que se comporte con una disciplina de austeridad, de prudencia y la festinada actitud de fondos públicos de ellos, de la Junta, es reprochable. Entonces, esa es el ELA que mi amigo José Luis Dalmau quiere que sepan que se mantenga. El ELA donde puertorriqueños han tenido que ir al tribunal para que no que le quiten el derecho de perderle seguro de ser complementario. El ELA donde ha tenido que discutirse inclusive casos de juicios por jurado, ¿verdad?, en una proyección criminal que tiene que ver con el derecho a la libertad. El ELA que dice mi amigo José Luis que quiere que se quede y que quiere que se hable es el que nos tiene sumidos en la pobreza, en la quiebra con los derechos venguados como ciudadano americano. Así que el Partido Popular, Denise, de Hernández Colón, ha venido diciendo que quiere hablar, que quiere redefinir. Mira, ellos comenzaron con que había un pacto bilateral, que había un ELA que era autónomo, que el ELA era lo mayor de los mundos, el pronunciamiento de Guabuena, la nueva tesis, la enmienda de Iscarronzo, todo eso, el fideicomiso de Acevedo Vilá, todo eso pamplina que han estado diciendo por tantos años. Y al día de hoy, luego de que el Comité Especial de la Casa Blanca dijo que ELA no podía hacer opción. Eso ya el gobierno de los Estados Unidos lo ha dicho en un lenguaje muy sencillo que cualquier persona de inteligencia promedio, y quizás hasta un poquito más abajo pueden entenderlo. Así que sugerir que vamos a dialogar sobre lo que ya está trillado en términos de discusión pública, en términos de discusión de los poros que tienen protagonismo en este asunto, pues me parece que es una gigantesca pérdida de tiempo. A los 69 años de ELA, el presidente del Partido Popular, no le pudo decir a Puerto Rico allí en un mensaje los logros de ELA, ni pudo decirle hacia dónde va. En el ELA que vivimos todos los puestorriqueños que día a día vemos que inclusive con los fondos federales, luego de catástrofes como los huracanes, los temblores, los temblores, y el asunto de la pandemia, hemos sentido el discrimen por la lentitud con la que nos atienden. Y algunos presidentes de la nación han hablado de manera peyorativa o se han comportado con indiferencia ante el dolor de los puertorriqueños, igual que miembros del Congreso. Ese ELA, ese ELA, que es una vergüenza, es el que el liderato del Partido Popular sugiere que nos quedemos. El Partido Popular no tiene futuro, ni siquiera dentro de ellos tiene una definición. ¿Cuántos comités? El último comité que crearon, que yo recuerdo Hernández Colón, está Héctor Ferrer, estuvo, ¿cómo se llama? Don Miguel Emanuel Aguoto también, que va a descansar. Y nunca lograron una definición definitiva. Ese es el gran problema que tiene el Partido Popular. Se quedaron sin discurso, sin contenido ideológico, y entonces alguna gente de la izquierda lograron apoderarse del partido y comenzaron a excluir de la colectividad del Partido Popular a los poderos populares que creen en la Unión Permanente, en la moneda común, en la defensa común, y por supuesto que apresoran la ciudadanía. Ese grupo del Partido Popular, que genuinamente cree en la Unión Permanente, y que ha ido apartándose por ese Partido Popular, y en él han perdido fuerza y militancia política. Ese grupo tiene sus ojos puestos en el único partido que de verdad cree en la Unión Permanente, que la trae la estabilidad, ser admitido como un Estado. Y es nuestra misión, ¿verdad?, como colectividad, asegurarnos de que esa gente entienda que este partido, el Partido Popular es la casa donde se atienden las aspiraciones que ellos tienen como puertorriqueños, lograr la igualdad plena como ciudadano americano. Senador, ¿usted respalda las intenciones del congresista Gris Alba de revisitar los poderes de la ley promesa? O usted no confía en Gris Alba, punto. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Yo creo que la ley promesa no es enmendable, debe derogarse, uno. Y dos, el congresista Gris Alba tiene su propia agenda política, su propia, verdad, óptica política. Enmendar la ley promesa es decirle a una persona con qué quieres que te agreda, con un palo o con un látigo. Lo cierto es que la ley promesa es un retrato al desnudo de la condición colonial, donde gente que no fue electa está queriendo decidir el mínimo detalle de lo que es la gerencia del gobierno y de lo que es el establecimiento de política pública, en todo tema, salud, educación, desarrollo económico, vivienda, carreteras, todo. Así que enmendar la ley promesa no es un regalo, ni es la gran virtud. Lo que debe es derogarse la ley promesa y eliminarse la condición colonial de Puerto Rico. Eso es lo que se debe hacer. En estos días hubo una y es la última pregunta que le tengo para que pueda continuar con sus cosas y gracias. Yo no tengo prisa. No tengo ninguna prisa. Muchas gracias, senador, por eso. Hubo un allanamiento en el alcalde de Mayagüez, tanto en la alcaldía como en su residencia. ¿Qué opinión le merece? Pues mira, Denise, si quisiéramos jugar a la política, si yo quisiera jugar a la política, yo podría decir mil cosas. Ok. Si yo quisiera jugar a la política. Hubo un allanamiento a la alcaldesa de San Juan. Sí. Del FBI. ¿Y qué pasó? Nada. No. No pasó nada. No pasó nada. Así es que, verdad, si uno quisiera caer en la cosa de esta política de la insinuación, de la acusación, pues mira, por supuesto que es preocupante, por supuesto que requiere que se brinden explicaciones por parte del alcalde y del municipio de Mayagüez que yo creo que le corresponde a la razón del pueblo puertorriqueño. Pero es que hemos visto en otras ocasiones allanamientos y hemos visto operativos gigantescos. Sin consecuencia. Y sin consecuencia alguna, ¿verdad? Y vuelvo a decir, te voy a dar un ejemplo, Carmen Yulín en San Juan, el EPBI se metió. Bueno, incautó computadoras, incautó todo y no ha habido nada, nunca hubo nada. Claro, y nunca hubo nada. Así que de nuevo, pues, yo podría entonces jugar a la política y entonces caer en el juego este de hacer los reclamos, pero me parece que lo correcto es aguardar que el procedimiento termine y siempre, siempre hay la necesidad de dar explicaciones, a menos que haya algún planteamiento en específico que le hayan exigido al municipio que no haya presiones, porque a veces se le exige que no haya presiones, pero de nuevo, aquí hay gente que cae en la política y entonces luego cuando cae, cuando surge algo dentro de su preproductividad, pues entonces es otro el discurso. Así que de nuevo. ¿Quién manda aquí en Puerto Rico? ¿El gobernador o los camioneros? Pues aquí en Puerto Rico debería mandar el pueblo de Puerto Rico. Porque es que, o sea, aquí los camioneros detienen el país y logran sus objetivos, pero en el proceso aquí hubo gente afectada en sus negocios, hubo escase de gasolina, hubo inconvenientes múltiples, y al final, pues desde las vacaciones de donde esté, que merecidas las tiene, pues se accedió y ya, o sea, esa conversación no pudo ocurrir antes de que ocurriera, de que el pueblo sufriera la consecuencia. Pues mi contestación a tu pregunta, que en Puerto Rico debe mandar el pueblo de Puerto Rico, porque si somos un sistema democrático, el pueblo es el que tiene la última palabra en todo, número uno. Número dos, sobre la controversia entre el gobierno y los camioneros, pues volvemos a traer el aparato de la Junta, el reclamo de los camioneros contra la Junta, la Junta de Control Fiscal es la que ha creado este problema, metiéndose en un asunto local, yo te aseguro a ti, y privado, correcto, yo te aseguro a ti, y que nos afecta a todos, porque la revisión de las tarifas, Denise, con mucho respeto, a ti y a toda la audiencia que nos escucha, tiene una consecuencia en el precio de los productos que consumimos, totalmente, de los servicios que compramos, que adquirimos, así que nuevamente, la Junta de Control Fiscal se quiere meter en las cosas más, digamos, sencillas o directas que no le corresponde atender con lo que está de la ley promesa, precisamente por eso, Denise, yo le voté en contra del presupuesto, y algunos compañeros míos le votaron a favor, le voté en contra del presupuesto porque incluyeron una enmienda, la legislatura popular, dándole autoridad a la Junta en una ley de Puerto Rico para decidir, por ejemplo, los fondos de la Universidad de Puerto Rico, cómo se van a distribuir 115 millones de la Universidad de Puerto Rico, y qué le importa a la Junta o por qué la Junta tiene que estar metiéndose en un dinero que fue un sobrante que tanta falta le hace, un sobrante porque hay políticas de autoridad y que tanta falta en la propia Universidad que la tanta falta le hace para ellos distribuirlo entonces. Es una cosa, Denise, que piden que se haga ahorro, que se establezcan políticas de economía en todos los reglones del gobierno. Se logra la economía, ok, este problema, ah, pues te lo quito. En lugar de premiar la economía y permitir que se reinvienta donde corresponde reinvestirse, entonces la castigan. Así que el problema no es quién manda si son los camioneros o el coco. Sí, sí. El problema es la Junta. Esa práctica de la Junta. Y nuestra condición colonial, nuestro problema es el ELA que José Luis Dalmao, mi querido amigo, quiere perpetuar que ha sido el dolor de cabeza y la esclavitud que hay en Puerto Rico. La maldita colonia llamada Estado Libre Asociado. Bueno, senador, le agradezco mucho que haya dedicado todo este tiempo. Aquí hay un montón de gente comentando que hay mucha preocupación con relación a eso de rincón y si bien hay gente que ha aprovechado este asunto para meter la política y eso es claro porque aquí todas las causas siempre se mete un político y la daña, pero la realidad es que hay preocupación por la protección de esa zona, senador. Mira, Denise, por eso que al principio te dije que es penoso que un propósito que todos los puertorriqueños estaríamos de acuerdo que es proteger el medio ambiente, todos. No hay necesidad de ir allí y hacer lo que se ha hecho. Es totalmente vicioso atentar contra las familias que viven allí, dañar propiedad pública, llevar a este otro nivel puro comportamiento que la gente ha visto. El que no le guste que se le diga la verdad, bueno, pues lo lamento mucho. Esa es la verdad. Allí hay unos cuantos revoltosos, rebeldes sin causa, criminales, que lo que están haciendo es daño al medio ambiente inclusive y atemorizando a sus familias allí que no tienen nada que ver. Y si se falló en la otorgación de permisos, hay los canales para entonces exigir rendición de cuentas y fijar responsabilidades. Esa es la verdad. Lo que pasa es que en Puerto Rico hay alguna gente que quiere hacer lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Muchas gracias, senador, y que tenga un excelente día. Igualmente. Cómo no. Gracias. Amigos, fue el senador Tomás Rivera Schatz de inmediato y ya lo veo conectado. Tengo al doctor Lemuel Martínez. Déjenme verificar si se ubica en la cámara. El doctor Lemuel Martínez nos va a hablar del asunto del COVID. Ya escucharon ahora al senador Tomás Rivera Schatz hablando con relación a este asunto, a varios asuntos, no solamente de Lela, sino también de esa construcción de la piscina en un rincón. El doctor Lemuel, si me escucha, veo que está por ahí, pero si me escucha puede ya conectarse. Vamos a ver. Vamos a... Adiós, se me fue. Él está aquí, el doctor Lemuel Martínez a tu stream. Buenos días. Me escucha. Ahora muy bien. ¿Cómo está, doctor? Perdona, todo bien. No, no, no. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana, doctor. Sé que está... Usted estaba de vacaciones, ¿verdad? Y soy yo la que le está interrumpiendo. Estoy totalmente... Le pido disculpas. Le pido disculpas, pero no tanto, porque necesitaba un experto, alguien que nos hable hoy de si es preocupante o no, doctor. Hace menos de un mes estábamos en un 2% de positividad y ya alcanzamos... Ayer se anunció que estamos cerca de un 7. ¿Le preocupa esa alza y qué podemos hacer? Sí, definitivamente que... ¿Verdad? En el proceso de que nosotros siempre estamos divulgándole a las personas cómo van los datos, porque pues estamos en la etapa donde le están pidiendo a las personas que tengan su... Ejerzcan su mejor criterio. pues se le informa y hay personas que siempre dicen que lo que quieren es sembrar miedo, lo que quieren es el caos. Igual le hemos estado diciendo que los números están bajando. Así que realmente eso no... ¿Verdad? No es un argumento válido. Lo que sí estamos notando es que en las últimas semanas pues hemos tenido un aumento. El aumento ha sido inicialmente en la tasa de positividad que pues en el análisis por lo menos lo que nosotros hemos visto en Puerto Rico es la primera bandera que empieza a levantarse cuando empezamos a ver aumento de casos y eso es lo que hemos visto a medida que la tasa de positividad poco a poco ha ido subiendo hemos visto como los casos únicos también han ido subiendo. Estaba hablando bueno en comunicación con Michael López que hablamos nos escribimos bastante y una de las cosas que ¿Verdad? Que siempre hacemos argumentos es que a veces no se entiende bien lo que es la tasa de positividad. En cierta manera la tasa de positividad cuando empieza a aumentar lo que nos puedes estar diciendo es que hay más casos de los que estamos detectando y cuando miramos las últimas cuatro semanas por ejemplo pues hemos visto como el promedio diario hace cuatro semanas eran 46 casos y estamos en un número prácticamente históricamente bajito a medida que fueron pasando esas semanas pues la próxima hace tres semanas los casos estaban subiendo casi a 60 diarios hace dos semanas estaban ya en 115 alrededor y ya la semana pasada fueron 140 diarios en el promedio hoy se anunciaron entre antígenos y PCR 270 así que eso es lo que nosotros hemos estado viendo como la tasa de positividad es el primer uno de los primeros factores que estamos viendo antes de que los casos los estemos viendo y es porque pues definitivamente nos dice que hay un crecimiento y lo que estamos como quien dice confirmándolo a través de las semanas como esos casos únicos van subiendo interesantemente pues ya vemos como las hospitalizaciones también han ido de la mano con el aumento así que en estos momentos lo que podemos decir es que la pandemia se sigue comportando bastante similar a lo que nosotros ya estábamos habíamos detectado en el pasado así que definitivamente es la preocupación porque hemos alcanzado bastante ¿verdad? ya prácticamente en Puerto Rico no va a cualquier lado y el movimiento de personas es grande así que definitivamente pues es la bandera que estamos alzando de que definitivamente ya los casos se han ido de la mano con el aumento en tasa de positividad y si ahora mismo cuando miramos el dashboard de salud la población que más se está infectando entre los 20 y 29 correcto yo creo que es importante mirar para atrás siempre para tratar de entender lo que está pasando hoy y una de las cosas que se hizo fue que cuando se cuando se quitaron prácticamente todas las restricciones en esencia porque no se quitaron todas se le dijo a las personas que las personas no vacunadas deberían seguir usando mascarilla que las recomendaciones de dejar de usar mascarilla en verdad en la mayoría de los sitios era para las personas vacunadas y como quiera que tuvieran prudencia lo que estamos viendo es que muchas personas no vacunadas que pues entonces lo cogieron de la manera errónea y pues decidieron empezar a hacer sus actividades regulares sin mascarilla el gobierno de Estados Unidos sin embargo está considerando revertir sus órdenes sobre la mascarilla y hacerla obligatoria nuevamente precisamente por la variante correcto el problema en esencia yo creo que ha sido el mismo en el que no estamos teniendo un sistema que esté fiscalizando en el diario de vivir si verdaderamente las personas están usando mascarilla porque no podemos pensar que el departamento de salud ni ninguna rama del gobierno esté en todos lados así que pues en cierta manera yo esperaba que en cualquier centro comercial que cualquier lugar que yo fuera a comer pues estuvieran bien activos buscando y pidiéndonos si está aún vacunado o no mi experiencia ha sido que realmente solamente en un lugar y no era ningún sitio usual de hecho fue en una emisora la evidencia y me gustó la conversación porque eso es lo que nosotros estamos buscando que se cree un sistema donde todo el mundo tenga esa seguridad de saber dónde se está metiendo ahora doctor la realidad es que la persona que a este punto en este momento ay que lindo se está tomando el capo pero yo también salud a mí me encanta esa es la idea le pregunto en este punto el que no se ha vacunado es porque no quiere vacunarse porque aquí están vacunando hasta en cualquier esquina están vacunando bueno yo llegué porque sea free covid free covid vaccines vacío sí mira en Puerto Rico en esencia la última vez que habíamos hablado estaban vacunando alrededor de dos mil personas diarias la vacunación no se ha venido el problema es que no hay un sentido de urgencia o sea si tú estás vacunando dos mil personas diarias vamos puede ser que estés vacunando cincuenta mil no recuerdo bien el nombre pero para que tengan una idea vamos a ponerla en dos mil más o menos son catorce mil personas semanales nosotros tenemos capacidad para vacunar a todos esos en un día ese sentido de urgencia ha ido deteriorando y no estamos llegando a los números que nosotros podemos llegar mucho más rápido porque algunas personas no se estaban vacunando realmente mi experiencia es que es bien variado hay personas que siguen yo voy a esperar yo voy a esperar no sé qué están esperando alrededor del mundo el último número eran 3.5 billones de dosis en Puerto Rico pronto llegaremos Dios mediante a los dos millones nosotros el personal médico que va a los enfermeros que está en el hospital que está trabajando con los pacientes de COVID fuimos los primeros en vacunarnos o sea que nosotros no estamos diciéndole nada que nosotros no hacemos y todavía hay un grupo de personas que no tienen un sentido de urgencia hay otro grupo de personas que no tienen apoyo social y eso hay que entenderlo hay personas que literalmente hacen su vida en su calle en su bloque porque no pueden salir lamentablemente hay que salir a buscarlo y se sale a buscarlo y se sale y se vacuna pero es un trabajo sí pero al paso que vamos doctor cuando usted prevé que vamos a lograr la inmunidad colectiva yo hace rato que nos están diciendo julio y agosto y yo eso como que no lo veo no ha ocurrido en el hospital no veo que ocurra aquí la realidad de Puerto Rico es que en esencia nosotros nos vacunamos más que en Estados Unidos así que históricamente tenemos la de ganar segundo estamos en vacaciones muchas personas no van a a dejar sus días libres por irse a vacunar es histórico pero si ya no hay mi fila por amor a Cristo pero verdad estamos hablando del histórico para tratar de no entrar en una crisis a medida que empiece la normalidad pues uno espera que otra vez las personas queden en su rutina y empiecen a sacar tiempo para ellos porque la vacuna es para ellos la vacuna es gratis para proteger tu vida tu negocio tu trabajo todo lo que tú has hecho verdad que nosotros siempre trabajamos para tener y poder compartir en familia pues eso es lo que te va a proveer la vacuna o sea nosotros hemos logrado hace tiempo poder tener vacunas en todas las esquinas poder vacunar a los más vulnerables tenerles ese acceso esa era la primera meta eso se logró ahora lo que necesitamos es que ese grupo de personas que sí se verdad porque se está yendo a vacunar pues mira vamos a hacerlo más rápido vamos a movernos aquel día hay un grupo de personas que no importa lo que verdad sabemos que hay un grupo de personas que no importa lo que hagamos no se va a vacunar eso es otro tema porque hay veces que tienen argumentos como digo yo que pueden ser válidos pero pueden ser corregidos con información personas que dicen no eso tiene células fetales no estas vacunas no las tiene así que puede ser un argumento válido por su verdad por su creencia religiosa y yo pues lo respeto pero con la información ese grupo de personas nosotros lo podemos traer para atrás hay un grupo de personas que no importa todas las cosas que uno sus argumentos válidos que uno se los responda con la misma ciencia y como quieran no van a querer vacunarse eso hay que entender ya esa parte pues ya le tocaría al gobierno de decidir qué va a hacer y eso es legal es que bueno realmente esto es cuestión de tiempo porque sabemos que sí hace mucho tiempo o sea esto no es la primera pandemia por eso es que se habían hecho leyes en el pasado de que si queremos vivir en sociedad y queremos disfrutar de los beneficios de vivir en sociedad pues hay que ver más allá de cuáles son tus derechos hay que ver cuáles son tus responsabilidades y esa es la parte donde yo creo que hay un grupo de personas que no entiende que para vivir en sociedad además de la sociedad te da derechos pero hay unas responsabilidades morales que se esperan de ti y este es el momento donde pues se está tratando de apelar a eso pero como quiera sabemos que no es un sentido de urgencia yo estoy de acuerdo con que este no es el momento de 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 tampoco perder la fe porque históricamente el verano es la temporada donde menos personas se vacunan a medida que empiezan las clases nosotros y que le hemos dicho el mes pasado tarjetita a los nenes claro pero por ejemplo le habíamos dicho el mes pasado mira si se empiezan a vacunar hace cuatro semanas ya empiezan las clases y usted tiene a su hijo completamente vacunado claro y ese mensaje vamos a pensarle que de cierta manera pues no se entendió pues ahora van a empezar las clases y le van a decir necesitas la vacuna pues ahora lo esperado es que en agosto pues salga la gente en masa a vacunarse que pues gracias a Dios tenemos la en esencia tenemos la capacidad pero igual pues no hay 80 farmacias en todos los pueblos hay el pueblo que quizás si las personas no tienen mucha movilidad se le va a hacer un poquito más difícil por la cantidad de personas que va a ir a la vez que en esencia eso es lo que nos pasa con los pacientes hospitalizados nosotros podemos manejar los pacientes hospitalizados de COVID a medida que sea una cantidad pequeña dispersa y que vayan llegando a diferentes hospitales poquitos pacientes en muchos hospitales eso es una manera pues ideal el problema con esto es que pues por ejemplo estamos viendo que el incremento más grande es en el área oeste o sea que si de momento me saturan un hospital a lo mejor los números no se ven tan mal en todo Puerto Rico pero en un área como en el oeste pues quizás afecta mucho más porque ellos no tienen 15 hospitales allí así que definitivamente que ese problema de saturación en un tiempo corto son los problemas por eso es mejor hacer las cosas con calma cuando los números están bajos ahora los números están subiendo quizás ahora la gente empieza a tener otra vez un sentido de urgencia porque todo el mundo dice no queremos estar encerrados no queremos más restricciones no queremos más toque de queda pues las herramientas están ahí hay que usarlas vienen refuerzos como digo yo los refuerzos vienen por ahí es un proceso que va a venir y que es eso pues van a venir Dios mediante más de un medicamento para atacar el COVID y poder tener más herramientas actualmente lo que tenemos es fuera del hospital las vacunas para prevenirlo y en el hospital lo que tenemos es lo que hemos tenido hasta ahora que es de civil esteroides y algunas otras medicinas que usamos estuve en estos días pasados en República Dominicana y los anuncios yo hubiera pensado que en República Dominicana la cosa estaba fuerte tengo que decirle que los anuncios están brutales en televisión y ellos tienen toque de queda todavía tienen un toque de queda y los anuncios en televisión lo que dices es hasta que no una persona que no se haya vacunado toque de queda eso es una amenaza real mientras haya una sola persona que no se haya vacunado el toque de queda permanecerá ese es el mensaje del gobierno de la República Dominicana pues cada vez estamos viendo que en diferentes regiones pues diferentes políticos están dando están topando con con diferentes realidades Macron ya usted sabe cómo se puso definitivamente y al otro día creo que un millón de franceses sacaron para vacunarse y eso lo que te dice a ti es que hay muchas personas que siguen diciendo que lo voy a dejar para después y esa es la parte que nosotros no queremos o sea vacúnate lo más pronto posible o sea hace yo diría quizás hace más de tres meses bueno realmente el 100% de mil pacientes que han estado hospitalizados han sido personas que tuvieron la oportunidad de vacunarse y no se vacunaron entonces pues es frustrante porque nosotros en un principio nos exponemos ¿verdad? y y sabemos a los que nos nos enfrentamos bueno en aquel momento no estábamos 100% seguros enfermeros fallecieron médicos fallecieron muchos personal desde la salud quedó enfermo dando el máximo por su sociedad y ahora que la sociedad tiene esta herramienta en cierta manera ahora nos están diciendo bueno no me quiero vacunar y ahora como quiera cuando yo me enferme me tienes que atender ese proceso es bien injusto porque realmente cuando tú no te vacunas cuando es una enfermedad respiratoria si hay consecuencias con los demás y entonces pues empiezan los comentarios injustos para eso es que ustedes estudian para eso es que les pagan a nosotros no nos pagan para claro a nosotros y a nuestra familia nosotros no ¿verdad? y no hay derecho no es ni siquiera que nos pagan esto es una vocación y en esa vocación pues nosotros damos el máximo por la sociedad pero uno de los principios dogmáticos de toda la era era que uno cura a la persona que quiere curarse entonces pues las herramientas yo me meto el cuarto de alguien que sí haya hecho su labor pero molesta mucho tener que exponerse cuando personas simplemente deciden no y ahora te tienes que exponer tú y todos los de mi alrededor porque yo no quiero vacunar tenemos tenemos que ponernos creativos y no necesariamente repartir dinero yo honestamente no he estado de acuerdo y yo sé que usted no habla de esos asuntos ¿verdad? pero yo no estoy de acuerdo con que le paguen a la gente por irse a vacunar pero hay que ponerse creativos en Italia me recuerda Mariano que está conectado ahora que es mi esposo que tienen un ID le han dado a la gente un ID para ir a diferentes lugares sin ningún problema y la vacunación aumentó en 200% o sea tenemos tenemos que hacer cosas creativas para sacar esta gente que no que yo muy respetuosamente les exhorto todos los días a que reconsideren si en efecto están en contra de la vacuna porque estamos en una situación en que necesitamos todavía llegar más gente para llegar a la inmunidad colectiva doctor gracias por estar con nosotros en esta mañana en el push de la mañana y por siempre ser un recurso tan valioso en esta discusión gracias por el tiempo y la invitación y disculpe que le haya interrumpido las vacaciones tranquila estamos a la onda que tenga buen día muchas gracias amigos fue el infectólogo el presidente de hecho de la asociación de infectólogos de Puerto Rico el doctor Lemuel Martínez a los que me han estado hablando que me han preguntado de ah pero el tema no era rincón es que ese fue el primer tema que tocamos pero de todos modos lo vamos a volver a tocar y en más vamos a agregar a nuestra conversación a nuestro compañero periodista Lester Jiménez que de hecho aunque no es el tema que estábamos que discutimos que íbamos a hablar Lester vive en rincón está en rincón buenos días Lester buenos días Denise a ti no sé si me escuchas me escuchas bien te escucho perfecto te escucho perfecto buenos días a todas las personas que están conectados cuéntame yo quiero hablar contigo de las olimpiadas verdad pero porque tú eres el monstruo de los deportes conjuntamente con Irán en Noticel pero quería obviamente como vives en rincón naturalmente tengo que preguntarte cómo está la cosa en rincón pues mira por lo menos el día de ayer fue mucho más tranquilo el sábado estuvo bastante agitado bastante movimiento tanto de manifestantes como de policías también en el lugar luego que los mismos residentes optaran por paralizar los trabajos de construcción aunque se mantuvieron los manifestantes en el área estuvo mucho más tranquilo ayer mucha gente en la playa pero realmente sin ningún tipo de novedad bastante tranquilo bueno tiene un poco que ver con que la misma la junta de titulares del condominio paralizó la construcción momentáneamente quizá eso controló 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 la cosa Lester cuéntame primero hoy ha estado lloviendo ¿verdad? los informes que te llegan por ahí de Cyber News es que va a llover durante el día sí, correcto va a estar lloviendo bastante o sea básicamente por la mañana el área este se espera entonces ya por la tarde con el calor del día y todavía los remanentes de la onda tropical y baguada han estado afectando se supone que haya tronadas en el área oeste también tampoco se despertan inundaciones en zonas urbanas riachuelos así que hay que tener mucha precaución a las personas que están conduciendo sobre todo oye mucho cuidado esta mañana ya se produjo un accidente fatal en Guaynabo así que a la calle van a estar un poquito mojadas mucha precaución en la calle es bien importante y la gente si no tiene que salir trata de no salir a mojarse pero nada tranquilo no va a ser en toda la isla va a ser en zonas aisladas pero sí puede haber bastante lluvia Lester mira Mariano te manda saludos y dice qué mal le va a Argentina en las olimpiadas vamos a ver vamos a hablar de lo que ¿qué tal? ¿qué te ha parecido esta olimpiada verdad atrasada por la pandemia atípicas en cierto sentido ¿cuál es tu evaluación hasta el momento de estos jugos? al pobre Mariano si Argentina cogió un golpe en bastantes deportes sobre todo el baloncesto que esa fue inesperada mira ha sido una olimpiada atípica como se esperaba en sí público muy restringida en términos de lo que es la movilización de los atletas de la misma prensa debido a que la condición en Japón es muy seria en términos de lo que es la pandemia del COVID hay que entender que a diferencia de Puerto Rico y otros países como Estados Unidos la cantidad de personas vacunadas en Japón es mínima hasta hace dos semanas antes de la olimpiada solamente el 4% de la población estaba vacunada imagínate una ciudad como Tokio que tiene 30 millones de personas que solamente el 4% está vacunada una cantidad mínima sobre todo en momentos como este donde vienen visitas de diferentes países en términos competitivos como se esperaba la preparación de los atletas no fue la óptima debido a que precisamente también la pandemia quizás los tiempos los récords no han sido lo que se esperaba en esta primera semana en caso de Puerto Rico debutamos hubo buenas noticias hubo malas noticias en el primer día en el caso del tenis de mesa que todo el mundo está pendiente Brian Afanador Melanie Díaz no pudieron pasar la primera ronda esas fueron dolorosas sobre todo la de la de Brian Afanador correcto abanderado y se esperaba que llegara mucho más por lo menos una próxima ronda quedó eliminado en la primera siete parciales luchadísimos ha sido bien difícil en ese sentido hace apenas dos horas Yanquiel Rivera el boxeador Yanquiel Rivera el doctorcito perdió su combate su debut en el boxeador el único boxeador que estaba activo por la delación de Puerto Rico una pelea bien dura incluso hay gente que piensa que ganó la pelea se escucharon a Bucheo al final del del resultado de la pelea perdió contra ¿cómo? que no estuvieron de acuerdo con la decisión no exacto una decisión dividida a favor del boxeador kazajo voy a tratar de pronunciar el nombre a ver si me sale saquen vivosino sí sí es un problema pero en el caso de este boxeador saquen vivosino venía de ganar medias de bronce en el mundial así que tenía buen era era el favorito de la pelea un boxeador alto de mucho más alcance en guardia azul yo pienso que Rivera hizo una gran pelea sobre todo los primeros dos asaltos no recibió el favor de los jueces y quedó eliminado en ese sentido Lester ¿hay alguna posibilidad hay algún deporte en que veas posibilidad de medalla? sí Puerto Rico tiene posibilidad de medalla en los 100 metros con valla en el atletismo Jasmine Camacho Queen la gran aspiración puertorriqueña no solamente a medalla sino a medalla de oro estamos hablando de una atleta que lleva los mejores tres tiempos de este año en ese evento en los 100 metros con valla lo lleva este año Jasmine Camacho Queen ella va a correr el viernes 9 y 45 de la noche allá 8 y 45 en Puerto Rico las mejores tres marcas de este año como te dije son ellas entre ellas el récord nacional 12-32 así que me parece que esa es la gran esperanza para que tenga unidad este año ella sí se ha preparado muy bien ha tenido tiempo ha ganado las 12 competencias las que ha competido este año las ha ganado incluyendo la Liga Diamante y hay que recordar algo muy importante de Jasmine Jasmine en las Olimpiadas de Río 2016 también era una de las atletas favoritas para subirse al podio sin embargo se cayó en la octava valla tropezó la octava valla y se cayó las palabras lo recuerdo con dolor lloró con toda su alma y siempre dijo primero pidió disculpas a Puerto Rico y dijo que ella esa iba a ser su motivación para esta Olimpiada y lo ha tomado muy en serio así que todo el mundo bien pendiente a lo que va a ser Jasmine Camacho Queen porque esa podría ser la gran medalla de Puerto Rico en esta Olimpiada Lester y esta es una pregunta que entenderán algunos periodistas no todo el mundo quizás los periodistas y la gente que los recuerda con mucho cariño ¿extrañas en estas Olimpiadas a Elliot Castro? Mira Elliot es una de mis inicia una persona que nos ayudó a todos nosotros a formarnos como periodistas en términos de lo que ha sido lo que fue la trayectoria de él sobre todo en el atletismo recordamos que Elliot era una voz oficial de las gustas de la LAI por ejemplo y el atletismo este estarían ahí además de que siempre ha sido un motivador para el deporte puertorriqueño en todas las facetas así que sin duda Elliot hace falta él era la voz oficial del deporte puertorriqueño en ese momento así que compañero Elliot donde quiera que esté debe estar gozando y gritando también por las nuestras Todavía recuerdo cuando estaba narrando la carrera de Coulson ¿te acuerdas? Sí, claro Don Londres se quedó como en blanco cuando vio aquella salida falsa que le costó la carrera a Coulson Sí, correcto Elio definitivamente ha estado en muchas fases de la historia deportiva en Puerto Rico como te decía el de la LAI pero también en otros eventos internacionales y bueno ya tú sabes como te decía un motivador natural que todo el mundo seguía con sus famosas frases que buena es y la verdad que era una persona que le daba un toque un sazón especial al deporte sin duda Gracias Gracias Lester te veo ahí que está ahí cuéntame qué noticielo Mira hay varias cositas interesantes acabo de subir una nota búsquenla bien interesante un estudio que se hizo en España detectó probó o trata de probar el hecho de que el reggaetón provoca unas reacciones en el cerebro más que escuchar la música clásica es un estudio que se está haciendo en España está súper interesante la calle está bastante tranquila salvo ese accidente que hubo esta mañana en la carretera 199 eso es el caído de la de la eventos deportivos Adrián a día compite precisamente el baloncesto también se está moviendo y en términos de lo que está pasando bueno ya escuchamos Rivera Chet con todo lo que habló hoy aquí en el Pulse de la Mañana información muy interesante el caso del COVID va a ser capaz de ser noticia todavía durante el día de hoy por todo porque sigue en aumento aunque se reflejó esta mañana en el informe nuevo del Departamento de Salud una reducción en las hospitalizaciones que eso siempre es muy positivo pero de todas formas los contratos siguen en aumento 124 aumentos o 124 casos positivos confirmados moleculares que eso es bien bien preocupante también así que de todo un poquito además todo lo que pasó ayer en la aceleración de la ELA va a traer repercusiones durante el día de hoy vamos a estar pendientes de todo eso también Estados Unidos también perdió en el básquet por primera vez en el 2004 tremendo Francia le sacó una victoria básicamente lo dominó todo el partido así que no solamente Argentina no solamente Argentina ha perdido también Estados Unidos lo sufrió es obvio que quien hace ese comentario es Mariano porque tiene que sacarse del golpe argentino y decir que Estados Unidos también perdió curioso es curioso es que la última derrota de Estados Unidos en el 2004 fue por Argentina la primera fue contra Puerto Rico en Grecia la última fue en semifinales con Argentina gracias Leste por estar disponible para contar con nosotros me encantaba esta dinámica eso puede tener repercusiones eso puede tener repercusiones gracias por todo tu tiempo gracias por todo tu tiempo y gracias por tu conocimiento y compartirlo con nosotros que tengan excelente día igual igual a todos saludos gracias amigos ese fue nuestro editor de mesa nuestro compañero periodista Lester Jiménez que hace un trabajo extraordinario y tengo que agradecerle que ayer se fajó bueno siempre se faja pero ayer se tiró la celebración de Lela para poder reseñarla para ustedes fuera de hora y todo pero gracias Lester por tu trabajo amigos hemos estado hablando de múltiples temas aquí en el día en el día de hoy y ustedes continúan hablando sobre lo que ocurre en Rincón ya el push lleva una hora y cuatro minutos pero vamos a seguir con esto y les voy a presentar un poquito de eso de las expresiones que tuvo Lester Molina durante este fin de semana en este en este lugar si les tiro el que no 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 le estoy tirando el que voy voy ese es otro que quiero darle que es del caso de Andrea aquí esto es Lela este es Lela no lo de lo de Lester desafortunadamente lo saqué vamos a ver que tuvo que decir José Luis Dalmau en la celebración de Lela en la tarde desde ayer 152 el pueblo de Puerto Rico avaló con el 82% de sus votos nuestra constitución y fue desde entonces que también comenzó paralelamente un incesante debate sobre el futuro político que aún nos consume y en el cual muchas veces agobia un debate que aunque necesario e importante en muchas ocasiones se torna inoficioso porque cada cual se aferra a su trinchera particular bloqueando las aspiraciones de otro y transformando esa agenda en una prolongada tertulia más que una acción creadora de cambio social por eso lo oportuno ahora no es debatir sobre el tema del estatus sino encaminar su solución pero debe hacerse de forma seria responsable y justa y subrayo esto porque los tiempos en de un donde un gobierno excluye alternativas caprichosas se tiene que acabar bueno entonces es horrible porque el tema del estatus yo estoy de acuerdo con Dalmao que en so many words ahí lo que quiso decir es que le aburre que ya aburre pero yo creo que yo sí tengo que decir un poco estoy de acuerdo con usted me aburre pero entonces sí hay que yo no creo en encaminar la solución yo creo en que ya hay que solucionarlo punto y que hay mucho ya hay ya pueden decirme lo que quieran hay gente que me ha dicho popular PNP hoy de todo pero la realidad es que hay unos plebiscitos que se han hecho vamos allá a solucionar el asunto y si están molestos porque la estadidad es lo que se está vendiendo allá y tenemos delegados congresionales etcétera pues solucionenlo pero evítenos a nosotros el mal rato de esta discusión y esta pelea entre ustedes amigos otra cosa que quería que no quiero que pase desapercibido es el asunto del caso de Andrea Ruiz Costa Andrea Ruiz Costa como ustedes saben ya ese juicio comenzó pero se paralizó se paralizó el viernes pasado es viernes creo que fue viernes estar de vacaciones a veces es complicado pero tengo los datos tengo los datos lo que pasa es que se me confunde el calendario se paralizó por el apelativo el procurador ahora tiene que expresarse tiene cinco días para expresar su posición como ustedes saben la defensa de Miguel Ocasio la defensa de Miguel Ocasio acudió al tribunal de primera instancia para decir que quería renunciar a esa defensa de Miguel Ocasio el asesino confeso de Andrea Ruiz Costa porque él no confía en su defensa el juicio continuó no empece y entonces la defensa acudió ese mismo día de la vista que fue fatal para Miguel Ocasio al apelativo y el apelativo ordenó la paralización de la vista preliminar el argumento sigue siendo el mismo que no confían ellos el demanda el acusado no confía en su defensa vamos a ver sin embargo un poco él un poco de lo que dijo en la vista el agente que tuvo a cargo la investigación de la escena del asesinato de Andrea tengo que decir que este agente me pone un poco nerviosa a veces por su manera de expresarse es como a veces uno quisiera como mayor contundencia pero esta persona narró claramente dónde lo encontró cómo lo encontró cuál fue su entrevista con Miguel Ocasio y cómo en la escena Miguel Ocasio había intentado limpiarla de manera que no se supiera que él la había matado sin embargo cuando llegó el instituto de escena forense e hizo sus pruebas el apartamento se iluminó positivo a sangre así que vamos a ver lo que un poco lo que dijo este agente en la vista preliminar que como ya les dije fue paralizada pero esta parte ya ocurrió vamos a escuchar un momento de la ciudad y en el switcher de la luz en el switcher de la luz tenía manchas de sangre y lo que llamó mucho la atención que le llamó la atención a nosotros y también a los investigadores el mago el mago cuando se le metió el humo nuevo resplandeció estaba como que había limpio el mago los niños necesitan por eso ocuparon esas cosas y se las llevaron ese fue el momento en que la gente establece en esa sala que cuando fueron a hacer las pruebas evidentemente Miguel Ocasio había intentado limpiar la escena no solamente la mató sino que fue luego a limpiar la escena no la escena sí 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 la escena porque todo ocurrió en el apartamento y luego es como una historia verdaderamente de terror de terror y si Anitza me recuerda que busquen la historia del sábado pasado en Noticiel es una historia de Oscar Serrano que estuvo cubriendo esa vista y que hace un relato excelente de testimonio ni de cómo la falta de ortografía de Miguel Ocasio delató delató que él es el autor de este asesinato interesantísima historia si pueden buscar la historia de portada del pasado sábado hay alguien que Ana me está preguntando por el caso de Tata Charbonnier y su familia recuerda que aquí no estoy segura exactamente cuál es hoy el estatus del caso lo último que recuerdo del caso sin embargo es que Tata Charbonnier María Milagros Charbonnier y su familia expusieron una serie de errores que supuestamente había cometido la fiscalía en la erradicación de cargos y había alguna posibilidad incluso de que se le cayeran los cargos por la manera en que habían sido erradicados igualmente eso le aplica al legislador que se me escapa su nombre pero que también fue acusado en ese momento el caso de Jensen Medina se reanuda el 28 de julio esta semana el 28 de julio que es el miércoles como ustedes saben esta semana pasada se encontró causa en el otro caso que es de la falsificación de su licencia buenos días a Carlos Arturo Belaval morning me imagino que estás en Lajas luego de haber estado en Aguadilla ayer tengo que asumir eso y el caso de Miguel Ocasio como ustedes ya saben está detenido por el momento hasta que se exprese el procurador general amigos yo creo que hemos tenido una conversación muy buena en el día de hoy estoy contenta de estar de vuelta pero siempre estoy hay otra cosita que yo quería compartir con ustedes y yo siempre aquí me busco estos líos me busco estos líos pero lo voy a hacer y lo voy a hacer aquí en vivo con ustedes me busco el lío en el sentido de que no me vaya a salir pero vamos a ver una cosa déjenme conseguir es que yo ustedes saben los domingos hemos iniciado una sección en Noticel a las 9 de la mañana no hay el push de la mañana pero está el rewind semanal el rewind semanal tiene la intención de compartir con ustedes un resumen en imágenes de lo que ha pasado en la semana y este fue el push el rewind semanal dura 3 minutitos nada más no se desesperen y véalo creado por Juan Costa el rewind semanal que publicó este domingo a las 9 de la mañana vamos a verlo son los domingos que apoiban a las 9 de la mañana van a las 9 de la mañana y también con la mañana el gobernador está en puerto rico en puerto rico donde está el gobernador específicamente no hay necesidades de detalles pero no puede decir qué país está está en suiza ha sido uno de los programas de esta administración de gobernador de pedro de agilizar lo que son los fondos federales ya de hoy estamos haciendo disponible en una ayuda de 325 millones de dólares no 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 ah la defensa ya esperas que salga bien el proceso Se metió la prueba en contra del señor Densen, la escuela escuchó, una prueba sólida y la juega determinada causa como tenía que proceder. El frente a Procamioneros de Puerto Rico, decretó a las 12 y 1 de la madrugada de hoy la Asamblea Permanente para exigirte a la Junta de Control Fiscal que desista de impedir que entre en vigor el reglamento de negociado de transporte en que se aprobaron debidamente las nuevas tarifas que rigen a todos los transportadores. Cuando un equipo trae a un cuarto bate, uno se tiene que alegrar, ¿no? Ahora está aquí y ahora Cateria, Jay, Lundereira, Ada, Julio Rivera Zaniel. Dando la orden, abarcando al personal docente y no docente, igual la hacemos extensiva al personal que labora en la escuela bajo contrato. Toda persona que interese estar en el plantel escolar debe presentar evidencia de vacunación. Es muy duro, muy duro, muy duro. Sentía que el pecho se me contraía y eso soy yo. No pude imaginar a la mamá. Nada. ¿Han perdido comunicación con el alcalde? Estamos trabajando con todos. ¿Tienen idea de cuánto tiempo pudieron estar en el interés a la ocupación? ¿No? ¡Adiós! Amigos, este fue el Rewind semanal, que es una nueva iniciativa aquí de Noticel para que tenga un resumen en imágenes y en video de las noticias más importantes de la semana. Gracias, amigos, por sintonizar siempre el Pulse de la Mañana, por compartir su cafecito conmigo, su cafecito y su energía, su energía sobre todo. Gracias a toda la gente que se conecta todos los días y que me concede el honor, el privilegio de llegar a sus hogares tempranito y a los que no sigan sumándose que esto se pone bueno. Cuando terminemos aquí, denle like y denle share aquí al Pulse de la Mañana para que otras personas tengan la oportunidad de verlo. Les voy a poner un pequeño videíto para que se animen a bajar esa aplicación. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Hoy a nuestra página de Facebook y esté bien pendiente a todas las cosas que vamos a estar trabajando para ustedes. No tenemos actividades públicas que se hayan anunciado en el día de hoy porque hay mucha gente de vacaciones. Pero esté pendiente a todas, a cualquier novedad que ocurra particularmente en el asunto del COVID porque vamos a estar muy pendientes. Hay mucha gente que nos pregunta qué va a pasar con esto de las escuelas. Tengo que decirles que mi mayor preocupación con relación a esto de la positividad son las escuelas porque las escuelas cierran cuando llega el 10% de positividad y estamos en un 7%. Ya llevamos casi dos años escolares para mí, desde mi punto de vista, perdidos en términos de aprovechamiento y de aprendizaje de nuestros niños. Y la educación presencial ya se hace verdaderamente necesaria, urgente y fundamental. Tenemos que poner de nuestra parte, si no por usted, porque nuestros niños puedan ir a buscar el pan de la enseñanza en estos próximos días. La vacunación, ustedes saben que yo lo respeto a todos, pero tengo que decirles que si usted no lo quiere hacer por usted, que lo haga por nosotros. Si usted sea empático, si usted no cree, punto, por convencimiento ya sea científico o religioso, mi respeto es por eso. Pero si usted todavía es el que está esperando a ver qué pasa y voy ahorita, voy mañana o voy pasado, pues mire, la verdad, hágalo ya, hágalo ya. No permitamos que lleguemos al 10% y nos vuelvan a encerrar. Vamos a ser responsables, no espere al último minuto, no espere a contagiar a alguien, no espere a contagiarse usted. Y vamos a poner de nuestra parte para que nuestros niños puedan regresar a las clases lo más pronto posible. No podemos llegar a ese 10%. Gracias, amigos, por estar con nosotros en esta mañana. Nos veremos mañana con el favor de Dios, con el mismo amor y la misma energía a las 7 de la mañana. Dios me los bendiga. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es.